Hola como están bienvenidos de nuevo a mi canal espero que se encuentren muy bien allá en su casita y hoy les tengo una receta de un pan delicioso muy rápida así que espero que se queden a ver el vídeo completo y ahorita les digo el paso a paso de cómo hacerlo. Para la receta del día de hoy aquí tenemos tres tazas de harina de trigo, una taza de aceite de coco, cuatro huevos, dos cucharaditas de carbonato, dos cucharaditas de royal, una pizca de sal, una taza de azúcar, dos tazas de puré de manzana, dos cucharaditas de vainilla, dos cucharaditas de canela en polvo. Y aquí esto es opcional, aquí ustedes pueden poner pasas o yo le voy a poner cranberries que creo que son arándanos y aquí le voy a poner un cuartito de taza y aquí le voy a poner un cuartito de taza de nuez, eso ya es opcional. Les quiero comentar que en el puré de manzana ustedes lo pueden sustituir por el camote o por la calabaza y el huevo yo voy a ponerle la pura clara de huevo, que es el equivalente a cuatro huevos. Ustedes pueden usar el huevo completo con la yema, yo no me gusta entonces voy a usar las puras claras. En el aceite yo voy a usar aceite de coco pero ustedes pueden usar aceite vegetal que ustedes les guste o aceite de oliva, el que ustedes prefieran. Miren aquí vamos a poner todo lo que es lo líquido, vamos a poner poner el huevo, el aceite de oliva, la vainilla de oliva, la vainilla de oliva, la vainilla de oliva, vamos a revolver todo bien. Ahora vamos a poner todo lo seco, vamos a incorporar en la harina, vamos a incorporar el carbonato, el royal y la pizca de sal y la canela. vamos a poner la azúcar, vamos a ir incorporando poco a poco la harina, todo lo seco. miren aquí ya tengo todo bien batido y vamos a incorporar la nuez y las cranberries o los arándanos. miren aquí ya tengo mi molde engrasado, yo le puse abajo papel encerado pero si ustedes no quieren ponérselo está bien, nomás lo tienen que engrasar y ahorita vamos a ponerle la mezcla. miren así quedó y ahorita lo vamos a llevar al horno a 350 grados por alrededor más o menos de 40 a 45 minutos y ahorita les muestro cómo quedó. Miren acabo de sacar mi pan, estuvo en el horno exactamente 40 minutos. Ahorita lo vamos a desmoldar, a ver qué tal se ve. Se ve delicioso, ahorita lo vamos a probar. Miren cómo quedó, vean las nueces y los arándanos, miren. Ahorita lo vamos a probar, se ve delicioso. Y miren cómo queda la miga, vean. Y como siempre les digo, viene la parte más difícil para mí, probar. Vamos a ver qué tal quedó. Quedó delicioso. Ojalá que se animen a prepararla. Con una tacita de café, una tacita de chocolate, prepárenla. Les va a encantar. Ojalá se animen a hacer esta receta porque ya vieron que es muy fácil y sale muy delicioso. Espero que se suscriban a mi canal, que me den un like, que activen la campanita para que cada vez que suba un video nuevo les llega la notificación. Y bueno, hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Así que nos vemos para la próxima. Bye.